¿En dónde es que alquilan el baño? Allí en la tienda, ¿verdad? ¿Pero aquí tiene un rótulo usted? ¿Usted mira que se alquilan el baño, güey? ¿Aquí dice? ¿Dónde está? Ay, pero préstemelo usted que ya. Allí está, ve. No, pero ahí me dijeron que aquí era, ahí está el rótulo. Allí está la tienda, hombre. ¿Y por qué está ese rótulo ahí? ¿Usted para qué ponen anuncio? Buenas. Buenas. ¿Después aquí alquilan el baño? No, hay hielos. Pero aquí está el papel. No es acá. No, hombre, yo voy a entrar de una vez. Es que aquí no hay, hombre. Pero de una vez voy a entrar, hombre. Diciendo que ya es, ve. De una vez voy a entrar. ¿Qué? Pero ¿por qué está el papel? ¿Y él le va a hacer qué? ¿Allá es? ¿Allá es? ¿A la policía? ¿Seguro que no está acá? No, hombre. ¿Es que ya me da? Es que ya me da. Pero es que allá adentro se miró. ¿Va entonces que tenía ese papel? Espero que le haya gustado esta bonita broma. Si le gustó, comparta, comente y suscríbase a nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!